Soy mi papi aquí caminando por el downtown porque a nosotros a ella le llamamos el downtown aquí en el centro de Bogotá junto a Soyas Blast City, tú sabes Bogotá City más nada llegué, acabé de llegar, le di muerte un pollo entero con papas el resto muere esta noche en el hotel estamos aquí tranquilo jueves conferencia de prensa en The Chronique y el sábado me rompe el bien duro ya tú sabes súper 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 arriba el puño y en la guía detrás de la cámara soy el esplac y el diccionario con tranquilo como la de nosotros me entiendo como tiene que ser a la lo corta ya nos fuimos